Es que desde la mañana con 16 minutos regresamos con la noticia del día, los anuncios generados desde Washington sobre la ayuda de Estados Unidos a la nueva etapa del Plan Colombia. ¿Cuáles son las reacciones en el país a este nuevo anuncio de Paz Colombia? Se integran al set de noticias RCN el senador Roy Barreras y el senador Alfredo Rangel. Senadores, buenos días, bienvenidos. Muy buenos días, gracias por la invitación. Buenos días, Felipe. Bueno, la pregunta es cómo interpretan ustedes ese paquete de asistencia de 450 millones de dólares. Doctor Rangel. A ver, bueno, esta es una expresión, digamos, de buena voluntad, de buenos deseos del presidente Obama. El promedio de la ayuda del Plan Colombia ha sido de unos 650, 700 millones de dólares anuales. Esto significaría, comparando con el año pasado, un incremento de un 18% más o menos, pero contra esto atentan varios factores. En primer lugar, hay una situación de déficit fiscal, de estrechez fiscal en Estados Unidos. Dos, hay un año electoral. El presidente Obama tiene, este es su último año, el año entrante no va a estar, o sea, su capacidad para mover el Congreso va a ser menor. Y tres, sobre todo, en Colombia está incrementándose el narcotráfico. Según Naciones Unidas, los cultivos de coca aumentaron 40%, la producción potencial de cocaína 50%, y el gobierno hoy por hoy no tiene una estrategia clara para abordar ese fenómeno. Yo creo que lo que hay que celebrar es, primero, está claro que se desnarcotizaron las relaciones con los Estados Unidos. Durante más de una década solo hablaban de Colombia, narcotráfico y Pablo Escobar. Ayer, de manera verdaderamente maravillosa, se abre un abanico de discusión que incluye el fortalecimiento de la justicia, la reparación a las víctimas, la inversión social. Temas como el Zika ocuparon una parte importante de la agenda. 600 mil colombianos, 600 mil hoy han sido víctimas de ese virus y necesitamos ese apoyo internacional. 450 millones de dólares, que es por supuesto más de lo que se hizo el año anterior, este 16, es una inversión muy importante, pero ya no para la guerra, sino para la construcción de la paz en las regiones. Por eso, ayer el presidente Obama lo resumió con una frase que me parece muy positiva, y es que era un país al borde del colapso que ahora está muy cerca de la paz. Y me parece que hay razones, entonces, de optimismo ante esta nueva fase del plan que ya no es Plan Colombia, sino Plan Paz Colombia. Senadores, justamente frente a ese tema vemos que en este nuevo Paz Colombia hay una inversión de 33 millones de dólares para el tema de desactivación de minas antipersonal. ¿Las FARC también deberían aportar a esa desactivación de las minas, doctor Rangel? Pues las FARC deberían volcar todos los recursos ilícitos que tienen en su poder producto del narcotráfico. A las FARC se les han triplicado los recursos del narcotráfico en los últimos años porque incrementaron un 50% la exportación de cocaína y la devaluación del 80% pues les ha multiplicado la cantidad de pesos que reciben por cada dólar de coca. Pero ellos dicen que no tienen ni un solo centavo, que son unas pobres viejecitas con nadita que comer y que por tanto no pueden colaborar ni con un solo peso para el desminado. Creo que es urgente que frente a esta ayuda internacional haya un esfuerzo nacional que multiplique esas ayudas y las FARC, que fueron los que pusieron las minas, son los que deben levantar esas minas. Me contaba hace unos días el embajador de Rusia que todavía los equipos de desminado de ese país están sacando minas de la Segunda Guerra Mundial. Las minas antipersonas son una desgracia porque siguen matando después de que se acabe la guerra. Por supuesto que las FARC tienen que asumir responsabilidad política, personal, hacer parte de los equipos de desminado, reparar a las víctimas y poner plata. Nosotros estamos exigiendo hace rato que las FARC digan cómo van a reparar a las víctimas porque el centro de la discusión para ellos es qué garantías van a tener para poder reintegrarse a la sociedad. Está bien, necesitan garantías para que no les maten como ha pasado con otros desmovilizados, pero las víctimas requieren reparación y nosotros exigimos que las FARC participen con recursos y de manera personal en este desminado. Ayer cuando se conocía el anuncio de los 450 millones de dólares, también se conocía que se les va a pagar 3 millones, casi 3 millones de pesos a los desmovilizados de las FARC durante 6 meses, pero también se conocía y era noticia a nivel nacional la muerte de niños de hambre en la Guajira. Mucha gente decía, ¿por qué no destinan parte de esos recursos del Plan Paz Colombia para los niños desnutridos en la Guajira? Sobre esa cifra, Felipe, mire, a eso me refiero. Se ha dicho mucho, por supuesto, que habrá que hacer una inversión en los campesinos y menores de edad, muchos de ellos reclutados a la fuerza, que son la base guerrillera y que vamos a rescatar de la guerra para que esos muchachos puedan volver a su mamá, a su familia, a su casa. Le doy tres cifras. 10 millones de pesos cuesta dar de baja a un guerrillero, matarlo. Cuesta 7 millones de pesos meterlo preso y cuesta 3 millones 800 mil reinsertarlo en la sociedad. De manera que aún desde el punto de vista económico es mucho más barata la paz que la guerra, pero por supuesto, no hay duda ninguna que esa pacificación del país no puede soslayar la inversión social que necesitan los niños y los pobres. Antes de que me responda el senador Rangel, ayer precisamente su partido, senador Rangel, confirmó un importante encuentro entre el asesor jurídico de las FARC y cinco integrantes del Centro Democrático, el excandidato presidencial Óscar Iván Zuluaga, el excomisionado de paz Carlos Holmes Trujillo, el presidente de FEDEGAN, José Félix Laforí, y el representante de la Cámara Álvaro Hernán Prada. Tuvieron ellos una primera aproximación con el abogado del grupo guerrillero, el español Enrique Santiago, y el exministro colombiano Álvaro Oliva Durán. El uribismo reiteró sus preocupaciones por lo que considera impunidad en el proceso de paz de La Habana y la elegibilidad política para los guerrilleros en el posconflicto, y la inclusión además de civiles en el Tribunal Especial para la Paz. ¿Qué podemos decir de todo esto, de esta reunión, de este acercamiento, doctor Rangel? ¿Qué fue lo que pasó y qué esperan ustedes? Antes déjeme decirle que sobre el tema de los niños, las FARC se comprometieron a liberar todos los niños que tienen secuestrados, reclutados forzosamente en sus filas, no han liberado a uno solo. Niegan que tengan niños reclutados forzosamente, dicen que los han acogido porque vienen perseguidos por los paramilitares. Hay decenas y centenares y miles de testimonios de la esclavitud sexual de niñas campesinas, nada de eso lo reconocen las FARC, a pesar de que se dice en La Habana que la verdad es el fundamento de estos diálogos de paz. Sobre nuestras conversaciones, efectivamente hicimos un foro el año pasado, a ese foro asistió el doctor Álvaro Leiva, que es asesor de los diálogos de La Habana. La conclusión de ese foro fue abrirnos a discutir con muchos sectores políticos de la vida nacional, incluso personajes que están en los diálogos de paz. Como resultado de eso, fuimos invitados por el doctor Álvaro Leiva a seguir discutiendo sobre estos temas de la paz, sobre estos temas del acuerdo de justicia, sobre el desarme, el plebiscito, etc. Hicimos una reunión a la cual asistí, que fue muy productiva, muy respetuosa y que deja la puerta abierta para futuros encuentros, simplemente para esclarecer las posiciones en aras de que haya un debate nacional mucho mejor informado y con mejor beneficio para la opinión pública. Doctor Rangel, ¿qué hablaron con el señor Santiago acerca de los planteamientos del uribismo frente a temas como la impunidad o la participación en política del secretariado de la FARC? Bueno, nosotros insistimos en nuestro argumento, los crímenes de lesa humanidad en el acuerdo que se logró en La Habana no van a ser castigados adecuadamente. Hay una desproporción inmensa que es inaceptable entre la gravedad de esos crímenes y las leves sanciones que les van a imponer a esos criminales que van a ser privación de la... No privación, limitación de la libertad durante unos pocos años, sembrar lechugas, cuidar parques, pintar puentes, eso no corresponde a la gravedad de los delitos. El hecho de que vayan a ser elegibles, de que vayan a poder ser parte del Congreso Nacional o poder ser alcaldes, eso castiga, revictimiza a las víctimas porque deberían privárseles los derechos políticos, eso se hace en todas partes a quienes han cometido crímenes tan horrendos. Doctor Barreras, ¿qué opina usted de esta reunión del Centro Democrático? ¿Es un paso ya para la firma del proceso de paz? Para la firma del proceso de paz con el Centro Democrático a mí me parece muy positiva, independientemente de las diferencias que yo por supuesto respeto profundamente y que conozco de este partido. Muy útil el diálogo, la paz tiene que ser para todos los colombianos. Lo que se celebró en el Plan Colombia es que estamos en este proceso de paz gracias al fortalecimiento de las Fuerzas Armadas que inició en el gobierno de Andrés Pastrana, hay que reconocerlo, que continúa en el gobierno del presidente Uribe, que continúa en el gobierno del presidente Santos. Colombia está mejor. Mire, Felipe, vino hace unos días Steven Pinker, un importante historiador que nos recordó que en 50 años ha bajado a la mitad la tasa de homicidios, el 90% del secuestro menos en Colombia. Hay razones para tener esperanza. Colombia avanza hacia la paz y por supuesto, qué bueno que avancemos todos y nos pongamos de acuerdo. Perfecto, mil gracias por estar con nosotros aquí, senador Carreras. Un placer, mucho gusto. Un placer. Un feliz día.